Y hoy en nuestro segmento de asesoría legal estaremos abordando los beneficios de comprar un inmueble en plano junto al doctor Mateo Gómez Matos. Y hoy tenemos el agrado de estar acompañados nuevamente con el doctor Mateo Gómez Matos con quien hablaremos de la compra y venta en planos. Bienvenido al programa. Gracias, Carlos. Gracias, amigos de Piura Construya. Bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo hablamos de la compra y venta en planos? Bueno, pongamos como situación una persona que necesita adquirir un inmueble. Tengo dos posibilidades. O me voy a buscar una casa que ya existe, me compro un terreno y me encargo yo mismo de construirlo. Pero hay otra posibilidad que es comprarlo a una empresa promotora inmobiliaria que ya tiene listo un proyecto inmobiliario, dígase un edificio de departamentos, dígase un condominio, en el que ese proyecto todavía está por construirse y ofrece como preventa un departamento para que lo puedan adquirir en planos. Se lo muestra al usuario en una maqueta, se lo muestra en un plano. Entonces, claro, tiene como ventajas, en primer lugar, que normalmente los departamentos que se ofrecen así tienen un precio algo menor, tienen una prima por haberlos adquirido en preventa. Una segunda ventaja podría ser que yo todavía puedo incorporar alguna modificación, algún cambio que vaya con mi estilo en el proyecto en coordinación con el promotor, ¿no? Y otra ventaja que podría tener es que la cuota inicial suele ser diferida en el tiempo, prolongada o fraccionada, de tal manera que si yo no tengo la totalidad de la cuota inicial, esta modalidad como que me acompaña mejor porque va conmigo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Aquí voy a mencionar algunas recomendaciones para tus televidentes, ¿no? Creo que en primer lugar todos deberíamos recomendar que la compra se haga a un promotor inmobiliario serio y que tenga experiencia en el mercado. Normalmente en estos proyectos el promotor inmobiliario está asociado, está haciendo el negocio con un banco. Entonces, que es el que financia tanto al promotor inmobiliario como al que va a adquirir en planos. Entonces, lo más importante es tener un promotor inmobiliario serio que tenga experiencia en este tipo de edificaciones para que nos dé cierta seguridad de que la obra no solo va a empezar, sino que se va a terminar. En segundo lugar, tenemos que tener muy claras cuáles son las dimensiones, cuáles son las características de lo que yo quiero comprar. Claro, esto es básico porque si yo necesito un departamento de 100 metros cuadrados y luego resulta que tengo uno de 80 metros cuadrados, pues seguramente algún problema potencial voy a tener en el futuro, ¿no? Otra cosa importante es incorporar en el contrato, y para esto tiene que haber una asesoría de un experto, ciertas cláusulas que desanimen al promotor inmobiliario en el incumplimiento. Esto quiere decir incorporar penalidades, incorporar castigos en casos de retraso, no solo en el inicio de la obra, sino en la entrega de las obras. Y también incorporar seguramente cláusulas de resolución unilateral del contrato para que el adquirente pueda salirse del contrato, por ejemplo, si es que la obra no inicia cuando debió iniciar. ¿Qué puntos no deben faltar en ese contrato? Ya veíamos uno que tiene que estar definido la entrega de ese departamento, de esa casa, lo que sería la obra en sí. ¿Qué otro punto no debe faltar? No, como digo, las penalidades. No puede faltar una fecha, aunque sea aproximada de entrega, no pueden faltar penalidades, no puede faltar una cláusula de resolución unilateral, no puede faltar una descripción de las dimensiones y las características del inmueble. Porque, aunque sí es verdad que pueda haber cierta discrepancia entre lo que dice el contrato y lo que yo reciba, alguna diferencia en cuanto a las dimensiones, esto no debe permitir que yo reciba un bien diferente al que estoy contratando. Si se ve en esta situación ese consumidor inmobiliario en que realmente no ha quedado satisfecho con lo entregado o de repente no le han entregado nada, ¿a dónde debe dirigirse primero? Lo básico es dirigirse antes de contratar a un experto, a un abogado que conozca estos temas, por ejemplo. En segundo lugar, hay que hacer una pequeña investigación sobre la empresa promotora en la que está vendiendo, a ver si es una empresa seria, a ver si ha hecho otros proyectos con anterioridad, a ver si ha entregado los departamentos, por ejemplo, a tiempo, a ver si hay quejas de otros adquirentes, qué tipo de quejas hay de otros adquirentes. Entonces, todo eso hace que esta operación, con todos sus beneficios, que sí los tiene, importantes, hace que el consumidor tenga que ser un consumidor informado, tenga que tomarse la molestia de informarse y de conocer lo que va a comprar. Bueno, muy importante esa recomendación, doctor. Así es. Bueno, y ahora lo voy a invitar para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.